Javier Lamarque Cano es el alcalde más inútil del país. Se escucha feo, pero no lo decimos nosotros. Se lo dijeron los propios cajemenses al Inegi apenas el mes pasado, según la encuesta nacional de seguridad en el ringlón. Percepción de la población sobre la efectividad del gobierno de su ciudad. Para resolver las principales problemáticas, solo el 7.2% de los habitantes de ese municipio consideran que su alcalde puede sacar la chamba. En Sonora, otros calificados fueron Tonio Astia Saran con 29.9% y Juan Jim con 28.6%. Cajemen superó incluso ciudades emblemáticas como el Catepeque y Ciudad Juárez. Los campeones son los alcaldes de Nuevo Laredo con 69.4% y Apodaca, Nuevo León con 56.3%. Cajemen está pasando en todas las materias por uno de los peores momentos de su historia. Salud. 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 Salud.